Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez estamos de nuevo en Minecraft y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato, el otro día me lo pasé muy bien probando este nuevo modo de juego, el Turbo Cat Razor así que en el día de hoy vamos a continuar echándonos unas carrerías y tal, ya tú sabes he de deciros que en el día de hoy estoy de nuevo con la alergia, es una cosa que siempre me acompaña y seguramente que me notéis la voz un poco rara pero no os preocupéis chicos, estoy a tope de power en el fondo y hoy también me gustaría cambiar de coche, pero eso lo vamos a ver luego, lo que quería hacer es, si os acordáis, cada vez que terminábamos una carrera nos daban una pieza para tunear nuestro coche y la última carrera que echamos el otro día nos dio una pieza que quería echar un vistacillo a ver que es, y creo que es esta, wow una pieza verde con gran intensidad auxiliar y superframe, si, tu madre también, eh, parece ser que nos da star position and handling manejo para el coche oye, pues es bastante interesante ¿no? porque la que llevábamos creo que era esta, y esta pues simplemente nos da más cosas, bien, perfecto, lo voy a dejar puesto chicos, y hasta que mi coche no sea mejor de este garaje, no pararemos de luchar por victorias y victorias, eso si, que nos vamos a coger, el otro día estuvimos con el coche negro y, ostras, este morado también como que mola infinito ¿no? hay tantos modelos que me va a costar elegir, pues creo que me voy a coger el coche morado y os preguntaréis, Gona, ¿por qué el más feo? soy un tipo loco chicos y los quiero probar todos y de hecho no me acuerdo muy bien ¿en qué zona se cambiaba el coche? creo que era aquí, era el coche morado con una especie de 6, bien ultravioleta se llama el modelo o algo así me ha parecido ver y con el número 6 en llamas y ahora después de esta preparación inicial vamos con las carreritas a ver qué piezas nos sueltan locura lo que me acaba de ocurrir creo que tengo una maldición o algo chungo he echado la mejor carrera que he echado aún hasta el momento y acabo de conseguir fijaros ahí a la derecha un trofeo de oro he conseguido ganar y me han dado una pieza súper chula pero flipante resulta que cuando estaba terminando la carrera y ya celebrándolo con una botella de champán y todo se ha ido la luz de mi casa y he perdido la grabación estoy flipando chicos pero no pasa nada el coche que hemos elegido en el día de hoy parece que es muy bueno por lo que he podido probar y como no vamos a coger la pieza nueva que no sé yo muy bien cuál es pero vamos a echar un vistazo porque fíjate auxiliar y super engine es lo que me han dado nos da recovery y acceleration me imagino que lo de recovery será como que cuando nos golpean con un misil o algo así nos recuperamos antes y eso parece que es la bomba welcome to turbo car racer el tío que presenta esto tiene todo el power solo os digo eso el cochecito morado me ha gustado y ahora vamos con la primera segunda carrera ya me entendéis chicos y ahora vamos a repetir el mismo mapa en el cual he ganado el trofeo de oro ya más o menos me lo sé así que supongo que eso nos dará ventaja y tenemos una pieza más puesta en el coche así que todo irá bien confiar en mí vamos a ver si se nota lo de la recuperación y la aceleración y de momento lo importante es estar en cabeza y a ver si en la batalla en la batalla inicial porque se van a empezar a ir pegando por aquí estoy seguro tirar cohetes y todo eso espero que no nos pille demasiado pues mira antes lo digo y antes se me quema el coche esto ha sido raro pero se puede vamos con la aceleración lo habéis notado más rápido yo de momento no noto nada pero me acaban de tocar tres turbos así que hay que utilizarlos bien vamos 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 que estoy de los primeros son esos tres de adelante los que me están dando caña parece que saben derrapar parece que saben hacerlo bien pero que no se confíen se acaban de comer un cohete y voy segundo bien 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 emociona hasta el final y el coche morado me lo tiene que dar todo no vale es chungo cuando van muchos a la cabeza es difícil porque nos van a estar trolleando todo el rato pero nosotros a ellos también vamos a ver si me dan un cohetito que vamos segundos vale me han dado el poder del fuego cosa que no se muy bien como se utiliza pero yo lo he tirado así a lo random por si acaso cuela ya tu sabes voy quinto la gente va muy rápido y me siguen lanzando cosas bien esto va a ser una remontada quiero el trofeo de oro sé que se puede conseguir además en este mapa me ha parecido muy curioso porque no lo había visto en los otros hay una zona que es como de arena de alma en la cual si pasas tu coche como que se relentiza así que hay que tener muchísimo cuidado y de hecho hay varias zonas que tienen eso vale hay alguien que me ha pegado con una espada que es esto skywars turbo car racer me estoy liando pero voy quinto que no se confíen creo que esto para trofeo de oro no está pero mira el tnt se lo dejo por ahí a alguien que le ha pillado muy bueno no me lo estoy inventando lo pone en el chat aunque no lo veas que te ha impactado amigo y ahora con un poco de suerte aunque no pillemos trofeo de oro vamos a intentar quedar en el podio eso es lo que tenemos que hacer si me siguen atacando desde luego que no creo que la carrera era tres vueltas así que aún tenemos tiempo esas son las tonillas que os digo de arena de alma que ralentizan aunque hay en otras tonillas que había como más espacio y están por aquí están por aquí todos troleándose entre sí pues yo voy a lanzar bolitas de nieve y fijaros ahí hay un círculo gigante con arena de alma cosa que hay que evitar al 100% y tenemos un turbo bien el rayito ese lo bueno es que nos perjudica a todos estamos quintos pero los que están delante están cerquita no 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 más no más amigo no más por favor última vuelta nos lo jugamos todo necesitamos cuartos tengo un cohete solo digo eso y se lo va a comer este hombre pobre que se había ya comido otro porque le he visto saltar y vamos apulando en las curvas voy tercero vamos la remontada más épica del turbo car racer este hombre se ha comido algo y un fuego tiro por ahí vamos 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 que voy segundo vale esta carrera me está molando mogollón vamos vale rápido 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 cuidadito que voy primero y tengo bananas comeros toda la venana amigos eso es eso es y ahora si me la estoy jugando nadie confiaba en que Gona podía ganar pero uy un cohetazo que casi se come ese hombre no digo nada es que en cuanto digo que puedo ganar las cosas se ponen en contra mía pero cuidado porque ese tío está muy cerca y cuidado porque he salido yo más acelerado que él después de ese rayo vamos 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 vale unas espadas esto no me convence pues vamos con otra cajita rápido rápido una banana eso es eso es chicos estamos cerquísima de la meta vamos por dios el trofeo de oro es el karma que me ha ayudado a ganar oh yeah si chicos este coche morado trae la buena suerte los trofeos de uru que pieza nos va a tocar ahora si en la otra nos ha tocado una pieza increíble dios mío tengo super super ganas de ver la nueva pieza oh yeah fijaros la botella de champán y nuestro trofeo de primera posición vale creo que nos ha tocado un objeto super malo pero no pasará lo celebramos con champán a tope de power dos trofeos de oro chicos soy un piloto novato con mucha suerte y aunque nos ha tocado una pieza un poco extraña voy a echar un vistazo para ver que es creo que era un frame y de frame llevamos un objeto verde de esto solo tenemos eso vamos a mirar a ver que nos da por si acaso que podría ser bueno star position and handing nos da lo mismo pero con menos potencia lo veis en los star position hay una rayita verde y aquí hay dos a mi no me la cuelas colega mi coche será el mejor y vamos a por la segunda carrerita me está gustando el coche morado porque se está portando parece un coche rápido conseguiremos otro trofeo de oro yo no lo creo ganar el trofeo de oro de verdad que me parece algo complicadete pero estamos en el mapa de canyon y quiero conseguir el trofeo de oro aquí algún día lo conseguiremos y por qué no podría ser hoy así que vamos a concentrarnos a tope y a darlo todo madre mía hay algunos que aceleran demasiado se nota que tienen piezas de un buen coche pues toma cohetazo dios mío nos ha pillado a todos vale esto ha empezado mal pero ya habéis visto la anterior carrera chicos no iba del todo bien y lo hemos remontado así que ahora podríamos hacer lo mismo cohetazo por aquí cohetazo por allá ya tú sabes amigo madre mía yo y la puntería no nos llevamos muy bien pero se están comiendo cositas entre ellos y seguimos con los cohetes me he comido otro me cago en la leche me voy a vengar de esto amigos ¿vois esto? no os confiéis para nada porque sigo teniendo cohetes y ese te lo has comido amigo vamos 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 los cinco que estamos primeros estamos todos aquí bueno seis porque me acaban de adelantar y cuidadito que no nos miren que no nos disparen voy primero yo no digo nada pero quiero una cajita segundo fijaros como corre ese tío le ha tenido que tocar a un turbo o algo si no no me lo explico vale turbo vamos 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 rápidamente no me ha pillado el TNT y no pinta bien no pasa nada mantenemos la esperanza somos buenos conductores eso es unos turbitos unos turbitos es lo que me vendría mejor una espada no la quiero vamos a ver si nos sale algo más voy quinto no vamos mal aún nos queda esta vuelta y otra oh y se podría hacer si nos dejan un rato en paz oye creo que podría hacerlo no tengo ni idea de momento vamos a soltar bananas para ver si alguien tiene hambre que eso siempre es bueno y este cohetazo va reservado para uno de esos señores que van por ahí delante se lo podían haber comido estoy notando como un poco de lag pero no pasa nada esquivamos la banana vamos 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 eso es y tengo dos espadas estoy pensando en utilizarla contra alguien voy tercero vamos a por el podio aunque sea pillar al primero yo creo que sería muy complicado pero mira que espadazo le he dado a ese pero a lo mejor segundos y como mínimo terceros ese es el plan las metas poco a poco vamos a ver chicos nos haremos corredores profesionales no to lag no to lag pero voy segundo creían que no podíamos hacerlo la cosa empezaba mal pero aquí estamos un nuevo turbo al primero yo creo que no le pillo ya en la vida pero estamos súper súper cerquita del final unas bananas el tío se ha comido algo cuidado cuidado que Gona está al ataque vamos está nerviosísimo lo notáis verdad ha soltado unas bananas mal tiradas y vamos apuramos en la curva vamos 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 no como corres tanto no me ha soltado una banana en la cara no tercero chicos tan cerca de la primera posición emocionante hasta el final oh yeah vale me ha gustado la carrera ha estado increíble vamos a ver que sacamos con esta carrerita una pieza nueva o algo nunca había quedado tercero pero por esto yo creo que ni me dan trofeo pero nos han dado algo auxiliar y superframe ya lo miraremos chicos una nueva pieza para nuestro coche y como no chicos espero que hayáis disfrutado de las carreritas de turbo car racer pronto estaremos echando más chicos yo me he quedado aún con las ganas y que mala suerte en la segunda carrera justo en el último segundo nos han tirado todo estaban nerviosos si os han molado las carreritas si queréis mucho más ya sabéis chicos que podéis dejar amor en este vídeo reventar el botón de likes suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia y nos vemos pronto en nuevos vídeos un saludito y hasta luego adiós si tú quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favorito para mí es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal esto es gonna live esto es gonna en live esto es gonna in live esto es gonna in live ¡Gracias!